Hoy estamos preparando todas las actividades para el día miércoles a partir de las 18 horas en el Teatro Español. Vamos a poder disfrutar de la expresión máxima, digamos, de la formación universitaria, que es recibir el título. Así que vamos a tener 78 personas que van a recibir sus títulos, 68 de grado y 9 de posgrado. Así que de las distintas facultades vamos a poder contar con ese evento que va a reunir seguramente a la familia, a compañeros, amigos. Y marca un hito muy importante en la formación de todos los estudiantes. ¿Dónde y en qué horario va a ser? Teatro Español, 18 horas, miércoles 15. Así que ahí nos vamos a encontrar y vamos a disfrutar seguramente un buen momento emotivo y tratar de ver y también decirles que la universidad sigue abierta para ellos como graduados. Seguramente los vamos a poder tener ellos después como docentes o como capacitadores o seguir formándose los posgradoados que vamos a tener. Se formaron acá en nuestras casas. Así que, bueno, contar con ellos para seguir contribuyendo a la formación de la universidad. ¿De qué carreras se egresan a rasgos generales? Tenemos contadores públicos, ingenieros, profesores de las distintas ramas, licenciados en administración, en ciencias políticas, en biología. Así que tenemos prácticamente todas las carreras que se dictan acá, tenemos graduados. E incluso carreras que se están terminando, cortes anteriores que están terminando en estos momentos de recibir, que hoy en día no se están dictando en la sede, pero sí que han empezado en su momento. A modo de balance, ¿esto es algo que se viene sosteniendo? ¿Esta cantidad de egresados? ¿Se ha incrementado o ha bajado? ¿Qué pueden ver? La verdad que desde que yo he entrado en la gestión se ha mantenido. Este es el, obviamente, quitando la primera colación de grado que acumulábamos todo lo que correspondía a pandemia, que eso lo tuvimos que dividir y todo. Todo por suerte, la verdad que por suerte, pese a la pandemia y todo, hubo muchos estudiantes que se recibieron, incluso aumentando quizás los porcentajes. Se ha mantenido, en la colación anterior tuvimos 66, ahora tenemos un poco más, incluso 77, pero eso es más o menos constante y depende más que nada de cuándo se recibieron, cuándo rendieron su última materia, cuándo presentaron su tesis, y cómo esos momentos se insertaron en todo lo que es el trámite que implica la certificación de un título de grado.